Esperemos que nuevamente el Partido Grande tenga un crecimiento en el Estado de Yucatía. Y como yucatecos, creo que los representantes veamos yucatecos y que vivamos en el Estado y que tengamos más cuidado a la hora de elegir a nuestros representantes para que podamos, ahora sí que, poder representar bien a nuestro Estado. Estamos muy orgullosos de lo que hemos construido los yucatecos a lo largo de las décadas, de ser un Estado modelo en los temas de seguridad, de crecimiento. Falta mucho por hacer, hay mucha desigualdad. Pero ese crecimiento ha sido porque los yucatecos nos sabemos poner de acuerdo para el crecimiento del Estado. Entonces espero que todos los partidos, incluidos el mío, tengamos especial cuidado a la hora de elegir a los próximos plurinominales que representan al Estado de Yucatán, que sean yucatecos y si son gente de otros Estados, que sean gente que compruebe ya eficacia y eficiencia en vivir en el Estado y que hayan contribuido en algo positivo para nuestro Estado. Ya falta poco para que se tenga que determinar las alianzas de 2024. Ya Morena dijo que iba a ir con el Verde y el Pente. ¿Cuándo empezarían las negociaciones para ya definir candidatos? Porque el PAN ya está, pero a todo lo que da. Le vamos a ganar a Renan, le vamos a ganar a Renan. ¿Sí? Ayer le anuncié a mi partido que estoy dispuesto a compartir. Cuando sean los tiempos voy a buscar participar dentro del Partido Verde para ser candidato a gobernador del Estado cuando lleguen los tiempos. ¿Cuál le pareció el primer año de gobierno de Mara Lezama? Pues muy bien, muy emotivo su mensaje de ayer, su informe mostrando resultados con mucha claridad, mucha transparencia. Esperemos que sigan así los próximos cinco años para Quintana Roo, porque no hay que olvidar que lo que pasa en Quintana Roo, evidentemente nos vincula a Yucatán. Muchos yucatecos no se van a Estados Unidos a trabajar, se van a Quintana Roo a trabajar. Muchos yucatecos, padres de familia, madres de familia, cabezas de familia, se van a Quintana Roo a trabajar. Entonces, si a Quintana Roo le va bien, evidentemente a Yucatán también nos va bien. Y ahorita con el tema del Tren Maya, esperamos capitalizar mucho del turismo que llega a Quintana Roo, pues que también esa derrama empieza a llegar a Yucatán. Porque en Mérida, en el estado, pues tenemos un gran potencial a la península. La península, si hacemos un buen trabajo conjunto entre todos los gobiernos de la península, podemos llegar a ser la California de México. Tenemos petróleo en Campeche, tenemos turismo en Quintana Roo, tenemos servicios, educación, médicos en Yucatán y también una gran producción de alimentos. Entonces, hay que empezar a ver ya el estado como parte de un todo integrante que es la península de Yucatán. Oiga, diputado, por otra parte, ¿qué pasa en Yucatán? Porque se está colocando como uno de los estados con mayor casos de dengue. Bueno, no hay que perder de vista que es una enfermedad endémica del estado. Es un tema que siempre lo hemos tenido. No hay que olvidar que hace más de 100 años el doctor Hideo Noguchi fue el que descubrió el tratamiento y los temas del dengue. Es un tema que lo tenemos recurrente. Por eso los esfuerzos de todos los gobiernos, estatal, federal, municipal, de los diferentes actores políticos para tratar de fumigar. Porque no hay que olvidar que somos una selva baja. Tenemos mucho banglar, tenemos zonas pantanosas donde la reproducción de la larva del dengue es muy fácil. Entonces, ¿se haría llamado a que el gobierno estatal se coordine con el nacional y municipales? La verdad hay que hacer un reconocimiento a los compañeros de vectores de la Secretaría de Salud por el trabajo que van haciendo. La verdad hay que reconocer el esfuerzo que hacen 24 horas fumigando en todas las partes del estado. Y aún así tenemos problemas con el tema del dengue. Entonces, tenemos que hacer todos nuestra parte. Muchas gracias, diputada. Para servirte.